Entre las cuestiones relacionadas con la circulación monetaria que preocupa al pueblo está la dificultad para extraer el efectivo de los cajeros automáticos. Ante esa problemática y otras que inciden en algunos servicios que ofrece el sistema bancario, en poder satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, se potenciará el uso de los canales digitales para el incremento de operaciones sin efectivo por las pasarelas de pago TransferMovil o en zona. Con respecto al tema, explicó el presidente del Banco Central de Cuba, Joaquín Alonso, durante el programa Mesas de Donda. El titular informó que el proceso gradual de bancarización estima que cada vez se sumen a más personas para continuar empoderando la economía y las posibilidades que el propio sistema pueda brindar en las transferencias, cobros y pagos, tanto a personas naturales como a los nuevos actores económicos. Por su parte, Alberto Quiñones, vicepresidente del Banco Central, dijo que es fundamental la participación no solo de las bases municipales, sino también de los gobiernos territoriales. Esclareció que no existe la visión de que desaparezca el efectivo, pero que se puede establecer el comercio electrónico donde existan las posibilidades de utilizarlo. Sobre el tema y su implementación en Cienfuegos, un equipo de nuestro canal ofrecerá detalles en próximos espacios informativos. Mayelin del Sol, Noticias Unidas.